hola que tal chicos como les venia contando en el grupo de whatsapp por los mensajes en los procesos vamos a hacer guías vamos a hacer vídeos tutoriales explicando cada una de las guías que lo que tiene que hacer básicamente en la guía no tiene que hacer nada la guía como su nombre indica es una guía que les va a permitir orientar el trabajo en casa bueno básicamente la guía tiene seis puntos el primer punto es el tema en este caso la unidad de la unidad 7 relationships que significa relaciones interpersonales el segundo punto son las competencias en este caso más trabajar o por lo general se va a trabajar dos competencias que es speaking and writing que son las competencias que al final se van a evaluar el objetivo de la guía en este caso en esta unidad the students will be able to talk about their circle friends using relative clauses and they think using phrases like get alone and break up entonces en esta unidad los estudiantes van a tener la capacidad de hablar de su círculo de amigos usando cláusulas relativas y hablar acerca de citas usando phrases like along get alone que significa llevársela bien a break up que es romper una relación el segundo objetivo es write an article describing their circle of friends escribir un artículo describiendo su círculo de amigos ok ok description of the activities descripciones las actividades aquí básicamente lo que está son las actividades de la plataforma ok entonces tienen que ir a la plataforma y hacer cada una de estas lecciones después pasamos al punto 5 que es la evaluación donde se identifica los trabajos que van a hacer les recuerdo que nosotros vamos a ver seis unidades de manera virtual de esas seis unidades ustedes van a escoger dos unidades para hacer estas actividades estas actividades ok esto se decidió en la reunión que tuvimos ayer 26 de marzo creo que si ayer fue 27 yo miro acá si ayer 26 de marzo porque inicialmente se había acortado que va a ser un video y un trabajo escrito por cada unidad pero eso es demasiado trabajo para que los profesores califiquen entonces solamente va a ser dos por las seis unidades o sea de las seis unidades usted va a escoger para hacer dos videos y para hacer dos trabajos escritos bueno en esa es la unidad uno ustedes tienen que hacer ok responder a estas preguntas answer the questions give as much information as you can entonces tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete preguntas que voy a leer las preguntas y su significado who is your closest friend quien es tu amigo más cercano how did you meet como lo conociste la pregunta dos how many friends do you have on your social networking site cuantos amigos tienes en tus redes sociales la tres do you have any friends that you only contact occasionally tienes amigos a los cuales solo contactas de manera ocasional who were your friends when you were growing up dónde estaban tus amigos o de dónde de dónde eran tus amigos cuando tú estabas creciendo are you still in touch with the friends that you grew up with estás aún en contacto con los amigos con los que creciste do you have any friends that have exciting likes explain why tienes amigos que tienen una vida emocionante explica por qué do you have any friends who are very different from you tienes amigos que son muy diferentes de ti how are they different cómo son ellos diferentes entonces responden las preguntas hacen un pequeño una hojita responden cada una de las preguntas y dice da tanta información como sea posible después de responder las preguntas con base en esas preguntas van a grabar un video corto es el record tour three minutes video where you talk about your circle of friends habla eh perdón graba un video de dos o tres minutos en donde hables acerca de tu círculo de amigos make sure to use relative clauses tienes que asegurarte de usar cláusulas relativas en otro video tutorial básicamente nosotros vamos a montar tres videos tutoriales por cada unidad uno explicando la guía otro explicando en el presentation clause que es el libro virtual o el libro sin virtual explicando algunos de los temas más importantes entre esto la gramática y otra diapositiva donde vamos a explicar solamente la gramática ok entonces importante que tengan en cuenta que dicen cláusulas relativas cuando estén empleando este tema por ejemplo yo puedo decir a my best friend is miguel who is an english teacher too mi mejor amigo es miguel que también o el cual también es un profesor de inglés entonces who en ese caso es la cláusula relativa eso lo explicaremos más adelante en un próximo video tutorial ok la segunda actividad de esta guía es una actividad escrita todas las guías van a tener una actividad oral y una actividad escrita es lo que se va a evaluar algunas guías van a tener la actividad oral va a estar mezclada con un listening ok y la actividad escrita tiene implícita un reading ustedes tienen que leer primero eso para poder producir el texto escrito entonces read the article below and help note lee el artículo y la nota de ayuda entonces vamos a leer el artículo my circle of friends ok my best friend from high school mi mejor amigo del colegio ronaldo es un amigo y conocí mi primer día de bachillerato we sat next to each other in our class nos sentamos el uno al lado del otro en la clase de artística neither of us was very good at art ninguno de los dos éramos buenos en arte but we had a good time together in class pero la pasamos muy bien juntos en clase it's very easy going él es muy fácil de llevar he is the kind of guy who gets along with everyone es el tipo de persona que se la lleva bien con todo mundo miren aquí está utilizando una cláusula relativa who ok we bought science fiction we are both science fiction fans ambos éramos fanáticos de la ciencia ficción so we spent a lot of time at the movies así que pasamos mucho tiempo las películas bueno igual este modelo está un poco corto para lo que ustedes tienen que hacer pero bueno es un buen punto de inicio ah ok la hell no but neither están dándonos ejemplos both es ambos y neither ninguno nosotros entonces aquí vamos a ver los ejemplos we bought science fiction fans ambos éramos fanáticos de la ciencia ficción but of us are science fiction fans es otra manera de decirlo we all like going to the movies ambos nos gusta ver a las películas bought a bus like going to the movies neither of us was very good at art ninguno de los dos era bueno ok sería bueno que también utilizaran esas expresiones cuando estén comparando con los amigos ok y aquí está la idea write an article like this escribe un pequeño artículo como este about your circle of friends acerca de tu círculo de amigos puedes hablar de uno, dos, tres ok máximo tres los más cercanos use both and either to show that you have in common include photos if you can entonces utiliza esas expresiones y además pueden agregar fotos si puedes listo la última actividad de la guía están unos videos tutoriales vamos a mirar si ustedes alcanzan a ver se abre el youtube y aquí aparecen unos videos donde ustedes pueden ver ok la explicación de la gramática si ustedes quieren le pueden colocar los subtítulos acá pueden colocar acá aquí pueden colocar los subtítulos en el idioma que ustedes quieran vamos a mirar acá vamos a mirar acá vamos a mirar acá traducir al español y ahí les va a aparecer desaparece la traducción ok bueno chicos eso es todo por este video tutorial para esta guía número uno espero que les haya sido de utilidad o que les sea de utilidad ok entonces que pasen muy bien chao